Buenas a todos, aquí el Maxus de Nieves, hola Pi, 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 pi Vamos a jugar Ford Lights Con mi skin favorita Ahora no con la del Delia, con esta Esta skin es hermosa Ya, ya empiezo Ok, ok, estamos jugando rofiega por equipos Vamos a bajarnos Y vamos Atar 150 personas Vamos Vamos 3 3 Y pues Vamos a llegar A una casita Supongo que va a ser esta Ok Ok Esto está grabado después del evento del volcán No lo subire porque No lo vi Vamos a bajarnos este escudito Escudito, escudote pues Pongan en sus comentarios Pongan en sus comentarios si quieren Haciendo retos con No sé, como los de Lolito Hay retos con solo armas verdes Con solo armas grises No sé, pongan sus retos en los comentarios O ya O ya Pues vamos Vamos a la batalla Ya el volcán ya explotó y No lo vi porque Ah pues Ya bien, ya mira Deja les explico Acompáñenme a ver esta triste historia Era un niño Tranquilamente jugando a Fortnite Y esperando el evento Pero de repente Pum Ya se iba a acabar la partida Donde estaba para Que Se Fuera el evento Y entonces Pum 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 Me salía rápidamente Y entonces Me fui a otra partida Pum Pum Y pues ya Todo estaba correcto Si había entrado y todo De repente Música El misterio Tururu Entonces Ya Ya había empezado Y todo Ya ya estaba El evento Todavía no ha empezado Pero No estaba Entonces Decía 0,00 Allá En Plaza Botín Aquí ya decía 0,0 Pero No pasaba nada Y así Se damos un montón de rato Y No pasó nada Fui triste Y No lo puedo lavar con el canal Y pues me enojé Ni te quedas Bueno Sí Pero no estoy estacionada Tienes Tienes Y No se No se O No se O No se vamos a acariciar eso te pasa por intentar matarme vamos a tomar este escudo escudo escudotote vamos a tomar efectos de sonido de una persona tomando vamos pues vamos vamos no me vayas a destruir eso wow no eso le pasa por matar a mi wow no no se lo va a hacer pero parece creo que se ve mi reflejo hola vamos a vengarme a mi mismo wow tanto para solo un drop mira me pregunto si hay alguien aqui adentro sube vamos a ir por este tipo te vas a morir hola hola amiguito tranquilo amiguito hola 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 oh pobrecito siento un poco de lástima por él siento un vacío en mi corazón pobrecito no sé si era si era de verdad un caramelito no sé siento que me van a hacer la construcción rápido recarga no sé no sé no sé aquí y no sé Vamos a robar nuestro Todo está en él No sé si me estaban disparando a mí Ah, creo que sí Todos con el fusil de tambor Vamos todos con el fusil Vamos a recarticar todo Ustedes no han visto nada Ay, pues Vamos ¡Baja! 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 ¿Aquí alas? ¿Eso es el blanco? ¡Baja! ¡Baja! ¡Aquí alas! ¡Baja! pensé que todavía estaba allá no me quiero ver no quiero que me vean nomás la mano ¿ese tipo qué? ¿qué? ¿qué acabo de ver? vamos a curtir más bien ese es de mi equipo ese no él me asustó vamos ¿dónde está? ¿qué que está aquí? ya lo mató el fusil de tomar sí está un poquito chetado hola pensé que iba a ser algo bien chido como hoy ¡hola! ¿cómo hay? ¡hola! ¡pum! a pensar que le iba a dar a alguien vamos hay que perder esperanzas vamos a ganar vamos a ganar ¡hola! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!